¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un saludo! Gracias, un saludo para el ambición del alcalde del distrito de Canchaque, también al alcalde del FAIQ, al gobernador regional, quien a pesar que recién tiene poco más de tres meses ya hemos establecido un esfuerzo de trabajo conjunto para desarrollar esta gran región de nuestro país, que es Piura. Piura no solamente debe fijarse en la reconstrucción, la reconstrucción la estamos haciendo y la vamos a concluir, pero debe ser la base para el impulso del desarrollo de toda la región. Ahí no nos podemos quedar. El potencial de la región Piura es inmenso y cada vez que recorro sus provincias y sus distritos me convenzo más del enorme potencial que tienen los piuranos para generar un desarrollo sostenible en el tiempo. Recién estamos viniendo, como lo ha dicho el gobernador, de acá de una provincia hermana de Ayabaca, donde no solamente vamos atendiendo sus necesidades, no solamente vemos que el nuevo hospital está iniciándose y está avanzando para que a fines de este año o inicios del próximo tener un nuevo hospital, sino que hemos visto también la construcción de una comisaría completamente nueva. Pero además la gente por su lejanía, con la que se encuentra Ayabaca, requiere una carretera y nos hemos comprometido en asaltar la carretera de Paimas hasta Ayabaca. Entonces generamos progreso y desarrollo en la provincia de Ayabaca. Ahora nos encontramos en Huancabamba, que tiene muchas necesidades. También estuvimos en diciembre en Huancabamba, iniciando el hospital de Huancabamba. Pero ahora estamos en el distrito de Canchaque y necesitamos conectar de manera adecuada. Así como Canchaque está conectado a Piura con una carretera asfaltada, tenemos que continuar este eje de desarrollo, este eje económico. Por eso vamos a estar vigilantes para que la carretera asfaltada de Canchaque hasta Huancabamba se concluya dentro del plazo y está garantizado el presupuesto. En ese sentido, Canchaque será un punto intermedio de esa carretera y le va a dar un desarrollo y una dinámica económica mucho más intensa. Pero además, aquí en Canchaque hay necesidades. Justo comentando con el alcalde, me decía, está bien el asfaltado, va a traer mucho más movimiento, pero hay un tramito que falta, de 4 kilómetros. ¡Canchaque Palambra! ¡Canchaque Palambra! ¡Canchaque Palambra! Hoy me comprometo el presupuesto a la municipalidad para que pueda construir ese tramito. Y vamos a dar las instrucciones al Ministerio de Transporte para que revise el expediente e inmediatamente hacer los trámites para la transferencia correspondiente y hacer un asfaltado en este canal. Y estamos aquí no solamente para anunciar obras que vamos a iniciar, sino también para entregarles a ustedes obras que ya hicimos el año pasado. Porque hemos trabajado intensamente. Y solamente en este distrito, en Canchaque, estamos entregando 5 puentes terminados. Solamente en el distrito de Canchaque. Y estamos trabajando simultáneamente en todos los distritos de la provincia, en la región. Y hoy estamos aquí, en este puente que es el acceso al Guaval. Sumamente importante, porque este río, afluente río Piura, que constantemente sube su caudal, deja incomunicado a toda la población. Y vemos aquí niños, escolares, que se quedan incomunicados cada vez que tienen este problema. Así que como parte de la reconstrucción, se ha construido en este eje, en esta quebrada, se han construido 5 puentes que ya están completamente terminados. Estamos en uno de ellos, pero nos da satisfacción que ya las obras se van concluyendo. Falta todavía mucho por hacer. Pero estamos avanzando. Y avanzamos más rápido cuando tenemos alcaldes y gobernadores alineados en el mismo objetivo, con una visión de futuro, donde nos pongamos de acuerdo, sumemos fuerza, y como condición, siempre lo hemos dicho, trabajo honesto. Porque como dice el gobernador, al pueblo se le sirve, no se le roga. Esa es la conducta que deben tener las autoridades. Porque si servimos y trabajamos honestamente, tenemos presupuesto que se va la corrupción, que lo capturamos y lo dedicamos al puente, al colegio, al hospital, como ahora a la carretera. En consecuencia, hay mucho por hacer, pero estamos avanzando. Y una muestra de que estamos avanzando, la tenemos aquí en Canchaque, en Huancabamba, en Piura. 5 puentes terminados, construidos desde el año pasado, y hoy en servicio de la población. satisfechos por el avance, sí, pero comprometidos para seguir trabajando en la mano con las autoridades y hacer todo lo que aún todavía falta. Así que, muchas gracias, muy agradecidos del cariño del pueblo de Canchaque, de su población, y comprometidos a seguir trabajando por el progreso y el desarrollo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.